Víctor Manuel Luzetich, qué partido y qué forma de llevarse los tres puntos. Si hubieras escrito un guión, ¿no sale así? Creo que fue un buen partido. Teníamos la consigna de hacer las cosas bien, lo que hemos venido llevando a cabo. Y bueno, desgraciadamente nos vimos abajo, habiendo generado oportunidades muy claras de gol. No tuvimos esa fortuna de capitalizarlo, pero creo que la paciencia del plantel se ha manifestado constantemente y la calidad del plantel también lo viene haciendo permanentemente. Dices algo importante, estaban abajo en el marcador, pero Monterrey estaba haciendo el gasto, era el que estaba encima, era el que estaba generando las oportunidades. Sí, creo que ellos estaban buscando el desdolamiento, el contragolpe. Sabíamos que teníamos que tener cuidado en ello, no podíamos recibir otro gol. Y bueno, por la fortuna nuestra, acá hay esa anotación que nos permite igualar y viene otra vez esa equivocación nuestra, que la capitalizan también ellos. Y bueno, siempre la paciencia, el trabajo de equipo que vienen llevando a cabo todos los elementos, la entrega total, creo que nos da ese buen resultado el día de hoy. Oye, Víctor, además del triunfo, desde luego, totalmente merecido de Monterrey, pero como que no podían dejar de ganar de cara a lo que viene, ¿no? Y además ganó Tigres, entonces había que llegar los dos porque viene la semana buena. Sí, sabemos que viene un buen partido, pero antes tenemos en medio un partido de CONCACAF, la pase a la semifinal está. Entonces seguimos con los compromisos bien, tenemos material urgente que puede llevar a cabo la doble competencia y bueno, trabajaremos los dos encuentros. Dándole su importancia a cada cosa, no de repente, digo, el aficionado, el agente que te saluda, las entrevistas, van más dirigidas al sábado. Sí, normalmente la gente se adelanta y nosotros no podemos adelantar, nosotros vivimos el momento. Ok, Víctor, pues felicidades y suerte desde luego para los partidos que vienen para Monterrey. Muchas gracias, muy amable. Un gusto saludarte.